Raza, estoy de camino a ver a un suscriptor porque creo que lo han estafado. Al comprar en internet en plataformas como Mercado Libre o Facebook se corre un riesgo grandísimo. Ya que no sabemos quién está detrás de esa computadora vendiéndote el artículo. Bien podría ser un emprendedor o un completo estafador. En esta serie les enseñaré cómo revisar una consola de videojuegos para evitar caer en manos de pseudotécnicos. Que le quitan piezas a las consolas y las revenden como consolas funcionales. Este es el caso de Jiré. Lo entregó y yo me lo chequeé y me dijo si está bien. Y ya pues si. Agarré y me fui. Estoy de camino a ver a un suscriptor porque me comenta que lo acaban de estafar. ¿Qué onda men? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Ok. Me la dieron así. Me la dieron con esto. Y aparte me dieron una fuente de Iguan ya cuando me puse a investigar. ¿La fuente de Iguan? Sí, me entregaron igual el control. Dije, bueno, tal vez no prende por el sensor que tiene. Ajá. Pero le puse unas pilas y tampoco prendió nada. Compré un Xbox 360 porque quería utilizarlo para grabar streams y... Ah, sí, me dijiste que hacía streams, ¿no? Sí, para grabar gameplays y todo. De tanto que estuve buscando, pues encontré este. Este Xbox 360. Este Xbox 360, pero ¿cuál fue la situación? Aquí nos comenta Jire que la consola se la entregaron emplayada con el motivo de que él no la revisara. Y es que, ¿saben? Uno como comprador, cuando le va a quitar el play o alguna bolsa a algo que te están vendiendo, sientes ese sentimiento de como... Ay, sentirá que estoy desconfiando de él, pensará mal, yo qué sé. Pero terminamos no revisando al 100% las cosas. Además de que se la entregaron emplayada, se la entregaron con una fuente de Xbox One. Ya saben, por el play o no se notaba la diferencia entre una u otra fuente. Y para acabarla de amolar, al control de la Xbox 360 se notaba que no tenía las gomitas. Ya saben, esas gomitas que hacen presión con la placa, que sientas que estás presionando algo, no. Estos no sientes que presionas nada. Así que sí, el control también estaba para la fregada. Pero pues bueno, al final pasó, después pues ya me quise hacer el ignorante. Así de que, oye bro, como que no es la fuente, ¿no? Ya me contesto. Oye, como que... Pero pues yo ya sabía que no, o sea... Sí, sí, sí. Al final ya sabía y pues ya nada más le... Uno queriendo que se hayan equivocado, ¿no? Ajá, así de que bueno. A lo mejor... Del 99% que ese 1% sea el que... El que sea la buena, ¿no? El que se equivocó, ¿no? Pero ya no me contestó ni nada. ¿Y te bloqueó? Y me bloqueó. Sí, me bloqueó. Pero el perfil creo que ahí sigue. Aquí en la pantalla estarán viendo todas las publicaciones de esta lacra. Las pongo más que nada para que ninguno de ustedes caiga en esta estafa. Y si pueden poner su granito de arena reportando las publicaciones porque por supuesto son estafa, estaría más que genial. Porque no dudaría que uno de ustedes ya haya caído o posiblemente vaya a caer en su estafa. Pero bueno, ahí se los dejo en sus manos. ¿Qué les parece si hacemos algo divertido? Voy a poner unas tomas de la consola tal cual como se la entregaron al suscriptor y quiero que me digan qué detalles le ven. Vamos a experimentar a ver si ustedes también los estafarían. A ver qué tan buen ojo tienen. Ahí les va. ¡Gracias! 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 Esta es la consola que le vendieron al suscriptor. Realmente tiene muchos detalles. Pero vamos a ver si ustedes tienen un buen ojo. El primero de ellos, si no el menos importante, es el cubre polvo de los USES. Sí, es una pieza no tan importante, pero bueno, ya con eso te das una idea de quién desarmó tu consola. El segundo, que sí me parece algo grave, es el golpe de la carcasa. Ya que sí o sí es una caída o de menos un golpe. Y eso ya nos dice que si la consola trae un disco duro, posiblemente ya no funcione. Así que ojo con eso. De lo más importante que tienen que checar es el sello de garantía. Ya que eso nos dice si la consola ya ha sido abierta o no. En el caso de comprar una consola descompuesta, este es un factor clave. Porque nos dirá si ya la han intentado reparar o si está intacta. Aunque a veces por la liberación del chip o mantenimientos, esto no lo tomen tan en cuenta. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es el calzoncito. Esto que están viendo al fondo, miren, lo estoy señalando ahí con el desarmador. Es el calzoncito del lector. Es una pequeña gomita que evita que cuando se hagan movimientos bruscos no se salga del lugar. Este calzoncito nos dirá si la consola la desarmó alguien con experiencia o alguien sin experiencia. En mi experiencia, la mayoría que no tiene calzoncito realmente no ha funcionado. Así que si no tiene este pequeño calzoncito, les recomiendo no comprarla. Y dicho y hecho, cuando empecé a desarmar la consola, se desarmaba sola. Ahí les dejo un pequeño clip. Ok, se desarmó sola esta madre. Al desarmarla a más profundidad, me di cuenta de que no tenía placa Wi-Fi. No venía conectado el frontal, ni el lector. Ese, lo que más se temía al suscriptor es que la consola no tiene RGH. Realmente no hay mucho que decir. El lector no tenía tornillos. Venía completamente desarmado. La placa frontal tampoco funcionaba. Y la placa de la consola realmente venía oxidada. Le faltaban cosas. Le faltaban componentes. Así que sí o sí, les puedo decir que esta era una consola para piezas. Posiblemente sea algún técnico de algún local de videojuegos. O posiblemente sea algún inexperto. Pero yo le voy más a que es un local de videojuegos. Porque incluso venían piezas de soldadas. Y la neta raza, yo sí, les juro. Les juro por todo que yo intenté reparar esta consola. Y dejarla perfectamente funcional para el suscriptor. Pero creo que este será uno de esos capítulos donde no pudimos cumplir la hazaña. Y es que a veces las consolas llegan a tocarla cada persona. Que realmente las vuelven inutilizables. No dudo que esta consola, si hubiera tenido un error normal, lo hubiéramos podido reparar. Pero por el simple hecho de que la desarmó alguien sin mucha experiencia, realmente es imposible. Toda esta sección que están viendo aquí, que es de la placa de sonido, tenía volados todos los componentes. Realmente no le veo ni el sentido del por qué traiga absolutamente todo volado. Pero bueno, son cosas que nos pueden llegar a pasar. En lo personal, sí les seré completamente sincero. Y es que esta consola no tiene reparación. La verdad, me gustaría decirles a ustedes, al suscriptor, que podré entregarle una consola jalando al 100%. Pero esta consola no es la indicada. ¿Qué les parece si lo intentamos? Así que decidí venir en busca de una al Tianguis de las Torres. Aquí sí o sí vamos a encontrar una. En el camino, también encontré un montonal de controles de Xbox 360. Así que decidí comprar este control en 100 pesos. Estaba sellado el control. La verdad es que este sí, estaba al puro pedo. No quiero hacer mucho hincapié en la reparación de este control. Porque sí, tuvimos la suerte de que este control estuviera jalando al 100%. Así que sí, solo cambiamos los capuchones para que se viera bien y se sintiera bien al jugar. Así que ya llevábamos un punto de ganancia. Esta fue una de las consolas que más me llamaron la atención. Ya que sí, el precio es una 300 pesos, es un regalo. Y si notamos por la bandeja del disco duro, la consola sí tenía el calzoncito. Así que sí, se veía que lo tenía. Y en cuanto a estética, realmente se veía muy bien. Para hacer una consola del Tianguis, estaba mejor esta que la que le vendieron al suscriptor. No tenía rastros de humedad ni nada parecido. Así que sí, decidí llevarme la casa. Y sé que muchos se preguntarán por qué el suscriptor no reparó la consola. Y es que aparte del conocimiento, también se necesita mucha inversión. Ya que se necesitan muchos materiales, herramientas que sinceramente no son nada baratos. Así que te voy a contar cómo le hice yo para conseguir todo esto. Les presento mi aplicación favorita para invertir. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera muy intuitiva. Además de que la aplicación es muy fácil de entender y es compatible con cualquier dispositivo. En mi caso, invertiré 2000 pesos mexicanos. Y dependiendo la trayectoria de la gráfica, diré si subirá o bajará. Como son intervalos de 5 segundos, es realmente rápido invertir. Como pueden ver, esto es lo que estoy generando en tan solo unos segundos. Una completa locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad. Porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo, no te olvides de descargarla con el link de la descripción. Ni de usar mi código de promoción para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Además, te recomiendo practicar en tu cuenta demo. Donde tendrás 10 mil dólares ficticios renovables. En cuanto a los métodos de pago, realmente no hay pretexto. Ya que puedes depositar desde tu tarjeta de crédito o débito. Y yendo más allá, puedes hacerlo en un Oxxo, 7-Eleven e incluso Walmart. Realmente tienes muchas opciones. Sin más que decir, sigamos con el video. Esta es la consola que compramos por 300 pesos. La verdad es que se ve muy bien. Y si hacemos caso a las recomendaciones que les hice al principio, esta consola sí tiene su calzoncito. Además, sin que cuanto a estética, no se ve tan mal. Es de las mejores consolas que hay por el tiangui. Así que, ¿qué les parece si la calamos? ¿Tenemos sonido al parecer? La consola tenía sonido, pero por una extraña razón no funcionaba el LED. Pero sí prendía el ventilador y a la vez no daba video. Realmente, es la primera vez que me pasa esto con una consola Xbox 360. Entre que podía ser el frontal, entre que podían ser otras cosas, el flexor, yo qué sé. Pero bueno, no íbamos a saber nada hasta desarmar la consola. Así que decidí probarla totalmente desarmada, pero con otro frontal, con uno de la Xbox 360E. Ya que esta tiene botones, no tiene touch y bueno, es más cómodo para la calación. Y efectivamente, al probarla me dio luces rojas. Así que sacamos el código de error. ¿Y qué creen? Me dio el error 0020. Este error comúnmente es un error fatal. Ya que el error va directamente asociado con el procesador. Tal cual, el procesador no puede estar haciendo buen contacto por lo que necesite rivaling. O directamente, el procesador ya está descompuesto. Así que, sí o sí, es un error caro. Pero, hay ocasiones en que este error no está directamente asociado con el procesador. Sino por todo lo que lo rodea. Así que, decidí sacar el multímetro y hacer unas mediciones. Y en efecto, en esta consola, en esta precisa situación, el error no era causado por el procesador. Sino por unas resistencias cercanas. Al testearla, me pude dar cuenta de cuál es la resistencia que no estaba bien. Y ahora sí, de algo sirvió la consola del suscriptor. Para piezas. Y le pudimos retirar una resistencia que estaba asociada directamente al procesador. Ya que esta no permitía que tuviera una correcta alimentación. Una vez cambiada la resistencia, volvemos a conectar para ver si nos suelta otro error. O en este caso, ya está solucionado. Y, ¿qué creen? La consola funcionó perfectamente. Ahora sí prendió. La verdad es que ya estamos del otro lado. Pero, recordemos que el seguidor la quería para hacer streamings, jugar emuladores, de todo un poco. Así que aquí tenemos un pico flasher para hacer un poco de magia. Los que no sepan de este tema, básicamente vamos a hacer la liberación total de la consola. En este caso, les voy a hacer una recomendación. Por si ustedes quieren hacerlo súper económico, fácil de entender. Les voy a recomendar el canal de Yacara, Colombia. Realmente yo no sabía instalar el chip RGH hasta hace como un año. Y yo aprendí viendo sus tutoriales. Y la verdad es que viéndolos aprendes a liberar cualquier consola. Cualquier Xbox 360. Así que si ustedes quieren aprender a liberarla, les recomiendo ver sus videos. Están muy bien explicados. Y si eres principiante, realmente créeme, te va a ayudar de mucho. Ahí le mandamos un saludito a Yacara. Pero bueno. Continuando con esto, al final así quedó mi instalación del RGH3. Quiero que vean, la verdad es una instalación bastante buena. Tomen en consejos todos los consejos de Yacara. Si les dice que el cable es más corto, pónganlo más corto. Si les dice que aíslen perfectamente, aíslenlo. Yo realmente me sale ya la primera. Pero es porque sigo todos los pasos y soy paciente con todos estos procedimientos. Como pueden ver, al final la instalación se ve bastante buena. Se ve bastante limpia. No parece que con un simple movimiento se vaya a caer o se vaya a desoldar. Realmente quedó bastante bien. Y al final ya solo le instalamos el software, todas las cosas, obviamente, sí. Agarramos nuestros juegos originales. Les hicimos una copia y se los instalamos a su consola porque sí, aquí no hacemos nada ilegal. Y al final pues terminó jalando al 100%. Si ven ahí la ventana de Windows es porque estoy usando mi capturadora. Y realmente se me hace más cómodo usar la capturadora para probar las cosas. Al final la consola terminó jalando al 100%. Realmente me parece una locura como el seguidor llegó a pagar $1,500 pesos por una Xbox 360 pues bastante cara. Y estamos hablando de que tuvo más oportunidades de vivir una consola de $300 pesos. Realmente estamos hablando de que son 5 veces más barata. Así que siempre lo digo yo, si ustedes van a comprar algo que tiene riesgo pues directamente váyanse al tianguis. Hay veces que he comprado consolas más baratas de $100 pesos y las consolas están jalando. Realmente si el vendedor no tiene mucha reputación en Facebook o en Mercado Libre, mejor váyanse a la segura. Si no saben reparar, compren una ya funcionando. Y si quieren aprender, créanme, les va a doler menos aprender con una consola de $100 pesos que con una de $1,500. Eso solo se los dejo como consejo. Al final, después de algunas semanitas ahí con la consola, por fin se la pudimos entregar al suscriptor. Realmente se los digo, cada que tengo la oportunidad, cada que tengo el tiempo, me gusta regresarles un poco de lo mucho que ustedes me dan. Y solo recuerden, si algún día les llega a pasar esto que la neta no se lo deseo a nadie, ya saben a quién contactar. Espero que nunca me contacten por eso perros, pero ya saben, aquí estamos. Sin más dilación, nos vemos hasta un próximo video. ¡Hasta otra! Muchas gracias, güey. No, no fue nada, man. Denle like y suscríbanse, amigos. Para que vean que sí cumple el buen espector. Ahí está.